También observo que hay un infradiagnóstico en las consultas y que un paciente educado que conoce qué es lo que tiene que hacer cada vez que va a ver a su médico, puede comunicarlo. Yo, cuando tengo algún síntoma, enseguida lo traslado a mis profesionales sanitarios. Pero ¿cuántas personas hay que no conocen nada de diabetes, que no han sido educadas y tampoco trasladan estos síntomas que quizás están padeciendo y que un diagnóstico en el momento adecuado prevendría muchas más complicaciones?